Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Vean y compren en los comercios de la calle de Léganes. Las pretensiones de la campaña de Navidad es conseguir que los vecinos de Léganes se queden en Léganes, que estén contentos cuando pasean por las calles y ven nuestro Léganes con adornos en los escaparates y que consigamos que el comercio de Léganes tire para arriba. Para nosotros el pequeño comercio es muy importante porque genera empleos estables, empleos cercanos, empleos de calidad. Y eso es lo que queremos en Léganes, ese tipo de empleos. Por eso queremos impulsar el pequeño comercio, porque además da vida a nuestros barrios. Todos los barrios tienen un eje comercial. Todos los barrios, Zarzaquemada, Alcarrascal, La Fortuna, San Nicasio, El Centro, Vereda, Arroyo Culebro. Y queremos potenciar esos ejes comerciales que hay entre cada uno de los barrios para que los barrios tengan más vida. Nosotros tenemos muchas expectativas en que vaya muy bien. Bien, nosotros como se ha presentado aquí, hemos apoyado desde el principio el proyecto. No es la primera edición, pero sí que hemos incrementado dos concursos más. Y lo que queremos además, como Ayuntamiento de Léganes, queremos que no quede aquí solo. Es decir, nosotros queremos seguir contribuyendo a colaborar con los pequeños comerciantes, con el comercio de proximidad. En esta campaña vamos a hacer diversas acciones. Las principales van a ser un concurso de escaparates, que ya realizamos el año pasado. Esta es la segunda edición, que consiste en que vamos a decorar todos los escaparates y va a haber un jugurado que lo juzgue y lo premie. Vamos a tener también un concurso de buscar a un duende por los comercios de Léganes, en el que van a participar o esperamos que participen todos los vecinos. Y también vamos a tener un concurso muy bonito, que va a ser de besos bajo el muérdago, también para todos nuestros vecinos, para que nos conozcan un poquito y se animen a estar por nuestros barrios comprando en estas fechas tan señaladas. Aparte de eso, el día 11 de diciembre vamos a hacer una presentación a todos los vecinos y medios y demás, que va a ser muy sorprendente, que esperamos que estén allí todos y a partir de ahí esperamos que disfruten de la campaña navideña. Cercanía, profesionalidad y que sepan que estamos ahí cada vez que nos hagan necesidad de nosotros. Es un instrumento clave en la promoción económica de la ciudad y además siempre es un instrumento generador de puestos de trabajo. Por lo tanto, para este equipo de gobierno, sin duda alguna, el pequeño comercio va a ser un objetivo claro, porque además creemos que todas las administraciones, todas, la general, la propia administración autonómica y por supuesto la nuestra, nos tenemos que implicar en seguir fomentando y potenciando el pequeño comercio. Por lo tanto, en lo que nos queda a nosotros y en los recursos que tenga el Ayuntamiento de Léganes, así va a ser. Gracias.